Muy bien, nos ocupamos de otro tema gravísimo, por cierto, lo sucedido con esta mujer, Carolina, 34 años, embarazada, baleada, cuando se retiraba un banco en la ciudad de La Plata. La mujer se recupera, por suerte satisfactoriamente, su bebé se encuentra en estado crítico. Ya son tres los detenidos en el caso. Sé que el médico, los médicos de acá, les hablan de la vida de ambos. Ahora estamos peleando por la vida de los dos. Ante ayer, Carolina Píparo, embarazada de ocho meses, concurrió a la sucursal del Banco Santander, ubicada en 7 y 42 de La Plata, a fin de retirar 20.000 dólares a ser utilizados en la compra de la primera vivienda familiar. El cajero le informó que no disponía de esa cifra, por lo que invitó a la mujer a concurrir al día siguiente, luego de la apertura de la bóveda. Así lo hizo la joven de 34 años. Ya con el dinero, se dirigió a la casa de su madre, en Gonet. Cuando llegó, fue interceptada por dos hombres en una moto. Según testigos, Carolina no se resistió al robo. Igualmente, fue salvajemente golpeada y recibió uno o dos disparos, lo que determinarán las pericias. Fue internada en el hospital San Roque, donde afortunadamente está fuera de peligro. Allí, por cesárea, nació su bebé, Isidro, con un paro cardíaco. La pericia de los médicos logró salvarlo. La mamá está evolucionando favorablemente, continúa en terapia intensiva, pero sus parámetros están dentro de lo esperado. No hacía el bebé, que todavía continúa en un estado crítico. ¿Ella recibió uno o dos disparos, doctor? Es un tema esto que lo va a definir a un perito. Nosotros, lo que sí podemos certificar, que tiene un proyectil alojado en el pulmón. Y tiene dos orificios, pero podría ser la misma, el mismo proyectil. Hasta el momento, hay tres detenidos. Carlos Emanuel El Pelado Burgos, de 18 años, quien sería el autor material del disparo. Registra en su haber 20 detenciones por ilícitos. Su padre es experto en salideras bancarias. Jennifer Grifia, en cuyo poder se secuestraron 1.400 dólares y 3.100 pesos, que provendrían del asalto. Y a Yelén López Leguina, a quien se le incautaron un revólver calibre 22 y una moto. La policía ha trabajado rápidamente junto con el fiscal y el juez de garantía, que se constituyeron en una dependencia policial, donde yo también estuve trabajando. Y en pocas horas se logró la detención del imputado, que ya casi, diría prácticamente, el fiscal considera que es el autor material del hecho. El juez de garantías de La Plata, César Melasso, y el fiscal, Marcelo Romero, indagan testigos y analizan fotogramas y videos del banco, a fin de hallar pistas que conduzcan al entregador. De hecho, todo apunta a la existencia de una banda dedicada a salideras bancarias, que ya habría perpetrado múltiples delitos, aunque nunca de tamaña gravedad. ¿Se ha acercado alguien de la entidad bancaria? No, no, no. ¿Tu madre reconoció al delincuente, Matías? No, eso está en la justicia y prefiero no hablar de eso. ¿Hay líquidos que se han acercado a ustedes para brindar algún testimonio? ¿Gente? Sí, claro, que estaba en el lugar. No estoy interesado. Sé que le ayudaron en el momento los vecinos y todo, estamos muy bien. ¿Hay un inspector de control urbano que aparentemente vio a los delincuentes? No estoy, no tengo detalles. Más sobre la investigación, en las últimas horas la justicia solicitó los legajos de los empleados de esta sucursal bancaria en la ciudad de La Plata. En tanto, 5 de la tarde, nuevo parte médico en el hospital donde se encuentran internados Carolina y su bebé.